Lo siento, Nicole. No debería haber abierto la boca. No, tranquilo, cariño. Tú eres el que nunca ha querido hablar de esto. Pero yo ya he asumido lo que hice. ¿Qué fue lo que hizo, Nicole? Salí a la calle. Salí a la calle. Me puse a rezar con todo mi corazón y toda mi alma. ¿Pidiendo qué? Pidiendo a Dios que me quitase de encima. Tantas cargas. Me oyó porque se llevó... a ti. Por eso es por lo que dejó de ir a la iglesia, Nicole. Por esa petición. Por eso traté de suicidarme. Porque iba a querer vivir en un mundo en el que Dios escucha tus plegarias matando a tu propio hijo. No, me lo quiero. ном No. No. Fij約 a las pulvinas.